conversamos con marcelo guerrera que nos va a contar un poquito del proceso sus 20 este que tiene un compromiso ya oficial como local anfitrión de la próxima eliminatoria hacia el mundial somos anfitriones de la eliminatoria final de sus 20 de la concaca bueno se hace la transición y usted recupera algunas figuras inclusive que no estuvieron en chile 2015 pero entonces que podemos evaluar de lo que usted como cómo está construyendo este equipo con una característica que ya muchos de ellos ya han tenido el roce en primera edición inclusive algunos hasta han sido legionarios si tenemos un grupo grande y bueno en esta u20 ya estamos trabajando desde enero de este año con un grupo importante de muchachos hay muchos que han venido para consolidarse y pelear un lugar hay muchos otros que le ha costado un poquito más y hay otros que la siguen la siguen peleando y le seguimos dando crédito porque creemos que tienen que tienen crecimiento yo siempre digo que es muy difícil en estas edades ya 18 19 años poderles incorporar o mejorar lo que lo que no pudieron hacer en edades sensibles digamos lo que no se ha hecho entre los 8 y los 13 14 años sea muy difícil y lo podamos mejorar ahora en estas edades podríamos podemos inculcar un poquito más podemos darles algunas pautas de trabajo pero lo que no se ha hecho antes ya es muy difícil pero pero hay buenos jugadores hay un buen grupo ya hemos tenido muchos partidos durante todo este año para darnos cuenta que tenemos mucho material de cara de cara de cara al premundial donde vamos a hacer locales somos muy optimistas este equipo este grupo está trabajando actualmente estamos en esta semana un microciclo con un grupo de 24 jugadores la semana que viene viene otro grupo de 24 jugadores estamos hablando con estamos hablando de un total de entre 45 y 50 muchachos que están en condiciones de integrar esta selección sub-20 va a ser muy difícil para mí quedarme con los últimos 21 25 28 del final tienen una contracción al trabajo tienen una intención de crecer de mejorar y hoy tenemos un 60 70 por ciento de jugadores que están ya participando de sus equipos en primera división eso hace que nuestra expectativa sea aún más alentadora y que el próximo premundial estemos estemos en un buen nivel y con y con una obligación que que nos ha dado lo lo hecho anteriormente de de tener que clasificar nosotros si bien lo que más me importa es el crecimiento del jugador y no no es un latillo es la verdad lo que me interesa que los chicos aprendan y crezcan para que el día de mañana sean utilizados en diferentes equipos y en diferentes selecciones pero no hay que esquivar que que para nosotros es muy importante clasificar los mundiales eso nos da jerarquía eso nos da nivel internacional eso nos da competencia de alto vuelo y tenemos que ir por ello así que estamos muy bien tenemos microciclos hasta finales hasta el 20 de diciembre vamos a trabajar vamos a descansar 10 días y ya el 2 de enero nos ponemos de nuevo una concentración cerrada de lleno y de cara al premundial que se va a empezar a desarrollar el 17 de febrero al 5 de marzo donde no podemos dejar nada librado al azar estamos estamos con los cañones enfocados en eso en lo que la sub 20 y con el premundial que viene ahora con el clasificatorio de un cast perdón que viene ahora en noviembre que es la u17 y que es nuestro nuestro objetivo más más próximo a corto plazo bueno en caso de mente usted es el grupo tan numeroso de jugadores le ha dado rodaje en las diferentes giras en las giras de españa las giras de eeuu los partidos que se han logrado hacer acá la gira japón también eso me imagino que es le da usted un panorama de que ellos han se han rozado con diferentes circunstancias diferentes rivales diferentes cosas que inclusive ellos a la hora ya de competir ya por puntos no les va a ser extraña saben de qué se trata hemos ido hace muy poquito a españa a competir en el torneo cotif un torneo de nivel internacional nos ha tocado jugar con méxico con argentina rivales de fuste catar rivales de fuste de buen nivel y que hemos estado a la altura que hemos dominado que hemos sido superiores pero que no nos ha tocado convertir entonces es una de las una de las deudas que nosotros tenemos para con nosotros mismos es hacer goles porque en la primera que nos equivocamos nos convierten y y nosotros no podemos no pudimos en esto en estos partidos que hubo otros que sí esto te habla de que si querés estar en el mejor nivel y ganarle a los mejores no te podés equivocar y tenés que acertar siempre a favor tenés que acertar a favor y no equivocarte en contra porque este se pagan facturas ya son jugadores profesionales jugadores de nivel jugadores que tienen que tienen una proyección importante así que les ha servido de mucho y uno puede evaluar quiénes son los que tienen el carácter de rosa internacional la selección la camiseta de la selección está para cualquiera y eso uno lo comprueba cuando va a jugar estos partidos ahí es donde sale toda toda la fibra y todo el carácter por eso los los fogueos en selecciones menores son importantes porque los van los van cocinando a los jugadores los van madurando a los jugadores cuando llegan en esta instancia ya saben de lo que se trata jugar contra equipos de buen nivel en canchas donde hay más de mil personas con estructuras y organizaciones dignas de respetar y eso hace a que los chicos cuando llegan las competencias fuertes estén preparados si yo lo tiro en seco a jugar con tres mil cuatro mil personas en una cancha y hay mucho que eso 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 les impacta y no lo deja desarrollarse entonces la prueba más importante que tienen ellos en todo momento es una prueba de carácter correcto y cómo se hace carácter para afrontar el premundial damos para no sé si qué tipo de seguimiento le ha dado los rivales y mucho mucho estamos trabajando en eso fuimos a panamá a ver y a conocer quiénes eran los que iban a clasificar a ese premundial en lo que es la zona de uncaf si dios quiere estamos viajando ahora en octubre para ver los rivales del caribe nos hemos enfrentado con eeuu nos hemos enfrentado con canadá nos hemos enfrentado con méxico ya sabemos quiénes son entonces tenemos un digamos un conocimiento del rival muy importante está faltando el caribe que bueno vamos a ir por ello vamos a ir a conocer un poco de del fútbol de todo este de toda esta federación caribeña para para tener a ciencia cierta una visión real de quiénes van a ser nuestros rivales hoy en el fútbol con todas las herramientas que tenemos a nivel comunicación no podemos no estar informados de lo que sucede en el mundo bueno esa clasificación como la dos cómo la mira hay que jugarla no digo nada hay que jugarla yo no tengo confianza del equipo vamos a trabajar para hacer la mejor clasificación pero los partidos hay que jugarlo yo no puedo hablar sobre lo que no sé qué va a pasar en febrero de acá a febrero pueden pasar un montón de cosas cambio de jugadores momentos de jugadores dios quiera que no y tocó madera hay lesiones hay suspensiones hay inconvenientes personales vidas sociales difíciles tenemos que trabajar contra todas esas adversidades y ojalá lleguemos en las mejores condiciones al 2 de enero cuando nosotros los podamos reunir a todos el 2 de y hagamos un hagamos un análisis de cómo están ahí vamos a tener un panorama más claro de cómo podemos llegar a febrero optimistas somos tenemos con que pero no podemos hablar sobre lo que va a suceder dentro de cuatro meses porque no somos futuristas